Encuéntranos en facebook.com barra rompiendo guindas, tuiteanos arrobalas-rompedoras, escúchanos www.rompiendoguindas.com, vía mail rompiendoguindas arroba hotmail.com Jugada número 37 de Rompiendo Guindas a TV, en la edición de hoy dialogamos con Leticia Alcaraz, manager del seleccionado nacional de rugby femenino de la Unión Argentina de Rugby. Bienvenidos a Rompiendo Guindas. Porque estuvimos y estamos. Somos la voz del rugby de la región patagónica. Estamos arrancando la edición número 37 de Rompiendo Guindas a TV. Como escuchaste en la apertura, hoy programa especial para el rugby femenino. Viajamos virtualmente hasta Corrientes para dialogar con Leticia Alcaraz. Tuvimos el enorme privilegio de entrevistar a Leticia, una referente del rugby femenino de todos los tiempos. Con la humildad que la caracteriza, repasamos todo lo que está sucediendo hoy con el seleccionado nacional, el rugby femenino en el país y por supuesto que repasamos un poco de su carrera. Con garra de puma, rugby femenino. Estamos en un nuevo Rompiendo Guindas. Te vamos a confesar que hace mucho que teníamos ganas de entrevistarte. No sé por qué no lo habíamos hecho, pero bueno, encontramos justo la posibilidad. Estamos con Leticia Alcaraz. A mí me gusta decir que es como la primera o una de las primeras mujeres del rugby femenino, la que ha tenido mucha trayectoria y muy admirada por todas las chicas, la verdad que hemos hablado, y en general todas que tienen un gran aprecio y admiración. No sé cómo lo vivís vos, bueno, sé que estás en corriente, me contaste recién, cómo estás viviendo este periodo ahí tan raro que nos está tocando vivir a todos, ¿no? Bien, la verdad que es un momento de pausa, por decir así, más o menos, porque la verdad que hay mucho, muchísimo, mucho trabajo. Creo que nos abrió muchas posibilidades esta forma de conexión, así que creo que vamos a tener un poco más de trabajo cuando todo pase. Además del contacto, ¿no? Del día a día, de trabajo, tenemos ya esta posibilidad de las conexiones vía Zoom, vía Skype y todas las aplicaciones que descubrimos ahora. La verdad que en la parte deportiva es un garrón, como decimos nosotros, estar paradas, no ir a las canchas, no poder compartir los entrenamientos. Es un poco de lo que se transmite también las jugadoras, tanto de selección como lo de los clubes, ¿no? Que es lo más lindo para ellas en cuanto a lo deportivo. Y bueno, acá en corriente es bastante bien, dentro de todo. Bueno, ayer, antes de ayer tuvimos unos picos de varios contagios, así que bueno, volvimos un poquito para atrás, pero bueno, creo que depende mucho de la concientización y de la responsabilidad de cada uno y creo que ahí es donde, creo que como sociedad fallamos un poco más allá de las personas que realmente tienen que salir a laburar porque no le queda otra, porque es su día a día. Creo que los que tienen la posibilidad no lo están haciendo como se debe. Entonces, bueno, creo que es un poco de irresponsabilidad de nuestra sociedad también, ¿no? Digo, ¿cómo les fue con la convocatoria? ¿Estuvieron de alguna manera relevando a las mujeres del rugby? ¿Esa es la primera vez que se hace algo así? ¿Aprovecharon este periodo para poder hacerlo? La verdad que sí. Bueno, desde el año pasado hubo un cambio de staff, también un cambio de, no sé si de jugadora, sí, pero sí un recambio en el sentido de ampliar las bases y empezar a ver nuevas jugadoras. Y bueno, creo que este periodo de cuarentena, viéndolo del lado positivo, nos vino muy bien para conocer un poco más la jugadora. O sea, estamos conectados casi todos los días vía Zoom con la jugadora. O sea, es muy importante ese vínculo que se creó. Y bueno, en cuanto a la parte física, nuestra PF, Natalia, está trabajando muchísimo. Creo que eso nos vino bien para poder equilibrar el nivel de la jugadora en cuanto a lo físico. Porque muchas veces físicamente había algunas diferencias en cuanto al rendimiento. Entonces, creo que este periodo nos ayudó muchísimo a poder nivelar para arriba ese condicionamiento físico. Bueno, ahora esperando un poco también la parte de rugby, que veremos que podamos salir. La verdad que sí. Bueno, Tomás Bongiorno nos comentaba, ¿no? Que, bueno, arrancó y prácticamente no tuvo la posibilidad de verla, salvo en esta concentración que se hizo en febrero. Pero que tiene una comunicación muy nutrida en esto que vos también mencionás, de poder seguir hablando y conociéndose a través de los grupos de WhatsApp y a través de las carlas con Zoom. Digo, ¿te parece que dentro de todo es efectivo esto? Sí, sí, justamente por eso. Lo hablamos todo el tiempo con el staff, o sea, con Tommy. Bueno, somos varios ahí del staff, somos seis personas. Y lo hablamos, que buscamos un lado positivo, obviamente, de todo esto. Y que esa conexión, esa comunicación vía WhatsApp, vía Zoom, se hizo muy buena y muy entretenida también para crear ese vínculo que más allá de la distancia está muy bueno. Y que cuando volvamos a las canchas ya vamos a estar mucho más cerca en esa relación, ¿no? Jugadora-staff y entre ellas también, porque hay muchas que son nuevas y que tampoco tenían mucha comunicación entre sí. Así que creo que eso es el lado positivo que vemos con Tomás y con todo el staff de esta cuarentena, ¿no? ¿Cómo ves hoy al rugby femenino en el país? Digo, si tuvieses que compararlo desde tus comienzos a ahora, ¿crees que creció, que todavía les falta? ¿Y en qué les falta desarrollar? Sí, hemos crecido muchísimo, muchísimo en cuanto, bueno, los números los dicen, en cuanto a jugadoras, tenemos más de 6.000 jugadoras que están en las canchas y lo bueno también es que hay muchas juveniles que es muy importante para el desarrollo. También tenemos mujeres que están en otros roles, que ya salieron del rugby de jugar, por decir, colgaron los botines y están en otros roles, eso es muy importante para el crecimiento del rugby femenino y creo que nos falta muchísimo, muchísimo por crecer y por aprender, así que creo que estamos en un buen camino y por suerte tenemos una estructura bárbara desde la Unión Argentina de Rugby que nos respalda, desde las uniones que nos brindan todos sus conocimientos para poder seguir creciendo, así que creo que vamos por un buen camino y estoy convencida que en muy pocos años esto va a ser una explosión de rugby femenino en toda la Argentina y eso se va a ver reflejado también en los resultados como seleccionado a nivel sudamericano y europeo en lo que sea circuito mundial y demás. En esto que las mujeres han crecido, vos también sos de alguna manera dentro de las mujeres que ha crecido mucho, pasaste de tu etapa como jugadora, hoy estás dentro de la Unión Argentina de Rugby, la World Rugby te distribuyó con una beca, ¿qué significa todo esto para vos? ¿Qué significó? La verdad, yo me siento una privilegiada por tener estas oportunidades, también saber aprovecharla, eso es muy importante y agradecida también por siempre estar rodeada de personas que apoyan y te hacen crecer y te enseñan, te transmiten lo que es el rugby en toda su esencia. Yo creo que es muy, muy importante y que continuamente uno está aprendiendo y eso te hace crecer como profesional, pero sobre todo como persona, creo que eso es lo que nos inculca este deporte desde el principio, el crecer y desarrollarse sobre todo como persona y sobre todo poder contagiar y transmitir a otras personas todo esto. Por eso creo que soy una bendecida, por decirlo así, y afortunada de tener estas oportunidades. Pero también sé que siempre estuve ahí al pie del cañón preparándome para cuando llegue esta oportunidad de tener las cualidades, las capacidades y las competencias para poder estar a ese nivel. Sí, digo, siempre se habla de que el rugby, por lo menos en la rama femenina, tiene una impronta y tiene una garra distinta, o diferente a la que tienen los hombres, y que sobre todo las mujeres de la primera etapa, como es su caso, han sido como unas batalladoras, porque han pasado por muchas cuestiones tanto en los clubes como fuera. Digo, ¿crees que esto es así? ¿Que esto que nos hace distintas de ser mujeres tiene esta impronta de esta manera? Y mirá, esa es mi opinión personal y por toda la experiencia que he pasado y la que uno continúa haciendo, pasando, creo que la característica principal de las mujeres es la pasión, y nosotros somos muy sentimentales y actuamos todo el tiempo bajo esos sentimientos, esa pasión, esas emociones, y creo que, como vos decías, siempre tuvimos barreras que ir rompiendo, y creo que por ahí nuestra generación fue la que tuvo que romper esas barreras, entonces creo que no hizo muy fuerte, no hizo muy fuerte, y creo que también, no solo en lo deportivo tuvimos que hacer eso, sino en la vida misma, siempre estar rompiendo barreras y apostando a más, y diciendo por qué no, entonces creo que eso nos hace fuerte, pero yo creo que el motor que une a todas las mujeres es la pasión que transmitimos una vez que llegamos a este deporte, nos salimos más, y sobre todo porque el contagio, las inspiraciones que hay de mujeres del rugby es muy lindo, muchas historias importantes, entonces creo que el motorcito este es lo que nos caracteriza, ser una apasionada de lo que hacemos. Exactamente, eso es lo que nos desea Daniel Villen en algún momento, en alguna entrevista, y destacaba estos valores. Si hubieses que decirme qué fue lo más negativo que has pasado, y si se puede contar, y bueno, y por lo contrario, todo, la experiencia más linda que te haya tocado, ahora te lleva al plano de jugadora, de aquellos primeros momentos, de aquellos primeros años. ¿Sentís que sigue habiendo preconceptos para la mujer que quiera iniciarse en el deporte? Un poco menos, pero sí todavía hay, creo que, bueno, es una cuestión cultural, nosotros culturalmente, ya tenemos esa condición machista, nos criamos así, y bueno, creo que las generaciones que vienen son las que van a ir modificando este paradigma, pero lo bueno es que vamos a paso seguro, vamos lento, pero vamos bien, como dice la canción, pero lo que más me gusta es que las generaciones, tanto de chicos y chicas, hoy ya lo toman muy natural, y bueno, nos quedan a los grandes, que por ahí se nos hace un poco difícil abrir un poco nuestro pensamiento, abrir a tener más posibilidades de ver a la mujer en otros roles, en otros deportes, en otros oficios, en otras profesiones, que por ahí eran netamente masculinas, hoy ya no, y bueno, creo que es una cuestión de tiempo, y gracias a Dios se va a ir cambiando eso, pero bueno, también saber entender a las personas que no lo pueden ver de esa manera, que muchos años fueron criados así, y es difícil que uno cambie la forma de ver de un día para otro, así que paciencia, y no tratar de obligar a las personas a que piensen como uno, simplemente escucharla y compartir, y creo que es una cuestión de tiempo nada más. Viste que mirando los números del crecimiento del rugby femenino, bueno, nosotros en Patagonia hemos tenido un notable desarrollo, sobre todo en la zona de Alto Valle, pero se da, si lo estoy diciendo mal, decime, se da también mucho el crecimiento en el interior del país, ¿por qué crees que es así y no tanto en clubes de Buenos Aires? Comparto, comparto eso con vos, es así, la verdad que en el interior es impresionante, en lugares que ni te imaginás hay un equipo de rugby y sobre todo desde mi experiencia, ¿no? Es porque los clubes más pequeños se abren a esas posibilidades y es una forma también de captación, de sumar más familias al deporte, a sus clubes, entonces creo que vas por ahí y también por la aceptación. Yo, mi experiencia, vengo de un pueblo donde en mi pueblo al ver hay muchísimos equipos de fútbol femenino, o sea, hoy se tienen como siete, ocho equipos en el pueblo, es un pueblo chico y la verdad que hace muchos años atrás yo era la única que jugaba con los varones porque no había muchos equipos femeninos, teníamos uno y teníamos que repartirnos para jugar las chicas con los chicos para poder tener competencia por decirlo así y hoy en día fíjate el interior abre mucho, abre muchas puertas a los clubes más chicos son los que son los que abren esas posibilidades para el rugby femenino y creo que está buenísimo porque tenemos grandes, grandes valores y hoy nuestro seleccionado en el 90% está conformado por jugadoras del interior del país. ¿Qué le dirías a una chica que está ahí, bueno ahora está medio difícil arrancar pero que mira los partidos y que tiene este deseo y no se anima todavía? ¿Por qué debería empezar a jugar? Si tiene las ganas ya hay que arrancar simplemente darse la posibilidad de conocer de qué se trata el deporte pero más que nada de conocer cuál es la esencia del rugby, no solo se pasa por lo deportivo sino que todo su entorno en cuanto al compañerismo a las amistades el compartir el ayudarse hay muchas otras cosas que va por detrás de cámara como se dice en la tele que la gente por ahí ve que solo es la parte deportiva pero la verdad que este deporte es muy está lleno de pamientas para que la nena o el nene se desarrolle como persona y creo que esas nenas que hoy tiene esas ganas tiene que darse esa posibilidad y sobre todo que su familia le preste le preste esas ganas y comparta un poquito también con esas criaturas porque la verdad que a veces ellas solas no lo pueden hacer y siempre necesitan del apoyo de la mamá del papá que las lleven o que las traigan y bueno creo que los papás en ese sentido son muy importantes por eso te digo que vamos rompiendo esos paradigmas y que los chiquitos son y las chiquitas son las que van a ir llevando a los papás diciéndole papá mamá me gusta quiero ir a jugar y quiero probar y bueno me van a tener que llevar porque que no hace uno por sus hijos así que bueno me parece que va por ahí va por ahí y ojalá que esa nena se anime y que sobre todo tenga el apoyo de su familia para que comparta con ella esa posibilidad de aprendizaje y de conocimiento a este por Leticia ustedes bueno como para finalizar están trabajando en alguna tarea bueno más allá de las actividades que tienen con el seleccionado digo con las chicas de rugby femenino del país siguen en contacto a los E como como continúan las actividades con ellas con el resto de las mujeres que están trabajando fuera decide de selección o como bueno si con la gente de los clubes la verdad que si 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 siempre estamos en contacto la verdad que que se hizo un gran un gran grupo de personas que empezamos a trabajar más allá de lo oficial también estamos en la parte extraoficial siempre comunicadas y tratando de ver de qué manera podemos seguir aportando ¿no? porque de eso se trata como hablábamos siempre con las chicas de no trabajar aisladas porque la verdad que uno siempre tiene más fuerza trabajando en equipo como nuestro deporte nos transmite y creo que de eso se trata que nos unamos para poder seguir aportando desde el lugar que nos toque desde el lugar que nos toque como siempre les digo más allá que una esté en una unión en la otra esté en un colegio esté donde esté seguir aportando para el crecimiento de nuestro deporte es muy importante y todo granito arena suma para formar esta gran montaña así es Leticia te agradecemos el contacto la verdad que bueno nos quedó medio a la deriva porque se nos cortó el video vamos a contarla en detrás de escena pero bueno muchas gracias y a disposición está rompiendo guindas para lo que necesiten difundir y bueno acá tienen dos nuevas amigas voy a abrir un poquito acá muchísimas gracias Vero la verdad que muy contenta de poder participar de tu programa y bueno agradecida sobre todo por contar un poco de lo que está pasando de un poco de la trayectoria de rugby femenino y que hoy ojalá que a pesar de todo esto las chicas se sigan se sigan sumando a nuestro deporte porque la verdad que como yo le digo es uno de los más lindos del mundo como siempre cuando me preguntan y como es agradecerte la buena onda y aprovechar este espacio para que se difunda más la verdad que muy agradecida como siempre bueno muchas gracias y será hasta pronto ojalá nos encontremos no sé si en algún lugar en algún torneo o en algún momento así que muchas gracias gracias un abrazo grande de corriente dale gracias chau estamos cerrando la edición número 37 viste rompiendo guinda ACTV un agradecimiento enorme a Leticia Alcaraz que como lo han podido escuchar en la entrevista tuvimos algún tipo de inconveniente con la conexión de internet tanto en Corrientes como en Comodoro Rivadavia por eso habrán visto que parte salió en video y parte en audio la grabamos un par de veces y nos tuvo toda la paciencia del mundo así que mil mil gracias para ella recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube para estar al pendiente de cada video que vamos subiendo cada viernes en esta emisión de rompiendo guindas ACTV nos vemos como siempre muchas gracias a todos y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!